hola marco qué tal cómo estás hola fabi bien bien y tú qué tal cómo va todo muy bien también feliz año igualmente igualmente para ti para toda tu audiencia de nada muchas gracias por venir y pues vamos a hablar un poquito de tu país vamos a hablar de chile encantado marco cómo es chile bueno chile es un país largo y angosto de hecho chile es el país más largo del mundo tiene cuatro mil trescientos kilómetros de extensión y está ubicado en sudamérica limita al este con argentina y al norte con perú y bolivia y tenés también la parte una parte en la antártida verdad claro tenemos una parte de la antártida y también tiene una parte no se danía con islas de pascua entonces la verdad tiene bastante territorio en diferentes partes y sí y dónde vives tú yo vivo en la zona centro-sur una zona que se llama concepción que se dice que la puerta de entrada al sur de chile es una zona lluviosa una zona que depende mucho de la actividad forestal hay mucha mucho bosque en este sector mucha fauna también frente a mi casa hay una reserva que se llama la reserva nonguén entonces una zona bonita tranquila de en concepción hay doscientos mil habitantes a diferencia de santiago que hay siete millones que es la capital entonces una zona mucho más tranquila y bueno me imagino que también el tiempo digamos el clima del norte varía mucho del clima del sur verdad sí lo que pasa es que chile al ser tan extenso tiene diferentes climas al norte hay un clima desértico de hecho en chile está el desierto de atacama que es el mario del mundo entonces la gente va al norte va a encontrar un clima desértico caluroso la mayor parte del año si van a la zona centro más o menos en la zona de santiago la capital hay un clima templado esta zona es perfecta para los valles con los viñedos entonces muchos zonas turísticas con la ruta del ruta del vino y la zona sur es más fría hay una vegetación mucho más abundante como mi zona y ya más al sur todavía tenemos la zona de la patagonia chilena donde en clima invernal entonces chile tiene una variedad de clima para todos los gustos y en cuanto a las visitas para visitar que nos recomiendas va a depender va a depender de qué le gusta a la audiencia porque si quieren si quieren un clima más agradable desértico pueden ir a la parte norte de chile donde pueden ir al desierto de atacama y bueno visitar una zona que se llama el valle de la luna que pero es sólo desierto realmente si te gusta el calor y el desierto es un lugar que puede que puedes visitar si quieres un turismo más de ciudad definitivamente santiago porque santiago es la ciudad más habitada de chile y también es una ciudad con una una vida cultural muy activa entonces aquí hay teatros hay bares que la gente puede que puede visitar y la zona sur de chile es más para lugares naturales de hecho siempre que los chilenos piensen en la zona sur piensan en naturaleza bosques lagos entonces si ese es el turismo que te gusta para hacer trekking ese tipo de actividades kayak el sur de chile está muy bien de hecho chile ha ganado desde 2016 ha ganado el premio como el destino turístico más atractivo de turismo de aventura desde 2016 hasta la fecha ha recibido ese ese premio porque acá hay lugares donde se puede hacer kayak parapente rafting por eso va a depender de qué quieren realmente chile tiene de todo en cuanto al turismo sí y también compartís no un glaciar con argentina sí 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 es que la claro la zona de la patagonia está la patagonia argentina la patagonia chilena entonces esa zona está llena de glaciares y son similares en muchos sentidos porque son zonas que tienen muchos lagos también hay nieve sí hay mucha nieve entonces ahí tienen que ir bien abrigados si deseen visitar esa zona y cómo son los chilenos los chilenos en general yo diría que son personas relajadas nos gustan mucho las bromas acá entre los mismos chilenos y son amigables también creo chile no ha sido un país que históricamente ha tenido mucha inmigración a diferencia de argentina donde la inmigración ellos tienen una historia amplia con con la inmigración chile yo creo que a partir de hace unos 10 años está recién un flujo importante de inmigrante entonces realmente cuando viene gente de afuera todavía está esa sensación de sorpresa de sorpresa ahora algo importante si es que los chilenos en general no hablan muchas lenguas extranjeras o sea se estima que sólo el 5 por ciento de la población habla una segunda lengua que no es mucho entonces si vienen acá sí o sí tienen que hablar español pero los chilenos realmente son amigables y van a hacer el esfuerzo por ayudarlo a las personas que quieran comunicarse y marco tu familia de dónde procede mi familia de santiago mi familia de santiago yo me vine a la zona sur a estudiar con la casa de mi abuela que vivía acá en esta en este sector ya me quedé porque me gusta o sea una zona como te comentaba antes con mucho bosque más tranquila tiene un estilo de vida más relajado que es lo que a mí me atrae realmente y tus antepasados mi antepasado eran de esta región de hecho mi padre originalmente vivía acá esta era una zona minera en el pasado la zona de concepción lota coronel era una zona de mineros aquí se extraía el carbón y mi padre a los 14 años decidió ir a santiago entonces cuando él viajó a santiago nací yo y después yo volvía acá a los orígenes así que realmente estoy en la zona donde donde mi donde mi padre vivía antes y tus abuelos bisabuelos algunos son fueron europeos o no sí lo que pasa es que como como pasan muchas familias de chiles tenemos esta mezcla sangre indígena con español de hecho mi apellido fierro o sea que más español que que eso así que sí pero la mayoría de los chilenos son mestizos o sea tenemos sangre indígena principalmente mapuche y española claro con la con los colonizadores que llegaron en el en el pasado muy bien y hablemos ahora un poco sobre los productos y platos típicos cuáles cuáles son los platos típicos chilenos bueno platos típicos hay muchos realmente el que se me viene a la mente que es más tradicional y que normalmente los chilenos asocian y probablemente cualquier chileno te mencionaría sería la cazuela chilena que es un tipo de sopa que lleva papa choclo o maíz como le dicen en otros países zapallo o calabaza como dicen en otras partes y normalmente tiene carne de vacuno o carne de pollo y esto se hace en una cacerola de ahí de hecho viene el nombre de cazuela no estas cacerolas donde se prepara normalmente la comida de chile tiene tradición de campo hay mucha tradición de campo acá entonces por eso son comunes los animales como la vaca el pollo para las comidas que se preparan acá y otro es el pastel de choclo pastel de choclo que es un pastel que se hace bueno a base de choclo el choclo se desgrana se muele y se hace en una masa que después a esa masa se le pone pino pino es como denomina acá en chile al relleno de carne con cebolla y huevo entonces este pastel de choclo tiene esta masa con el pino se pone en el horno y queda una masa o sea queda un producto con una superficie crujiente que es deliciosa y que si alguien quiere probar un plato chileno bueno puede ser el pastel de choclo sí tiene buena pinta sí y otros productos son la humita que en otros países los conocen como los tamales en argentina en argentina se dice humita también sí de hecho con argentina compartimos varios nombres en argentina chile compartimos la humita el choripán también no que el chorizo que se pone en el pan ahí con con diferentes especias entonces sí sí compartimos varios platos y en cuanto a la a los productos la agricultura y eso que es lo que más se cultiva mira en el caso de productos chile en cuanto a agricultura nosotros somos el cuarto exportador a nivel mundial de vino entonces tenemos una actividad de agricultura muy importante con la uva con la uva el vino chileno es muy famoso en diferentes partes del del mundo entonces si tenemos actividad agrícola también se se exporta mucho arándanos de chile también cerezas y bueno otros productos que que se trabaja mucho acá en chile es el cobre de hecho el producto principal de chile de chile de exportación es el cobre el 50% de la economía de chile depende del cobre de hecho un producto que siempre está como los debates políticos por lo mismo porque chile depende de ese metal entonces chile se podría decir que es un país minero o sea la minería la actividad importante el 50% de de las exportaciones de chile son de cobre y entonces en qué se basa la economía de chile aparte de del cobre bueno además del cobre exporta frutas como mencioné anteriormente y también bueno pescado pescado principalmente son productos de materia prima los que se los que se hacen en en chile se exportan y en cuanto a la cultura cultura y ocio que nos puedes contar bueno cultura y ocio va a depender de los gustos que tenga la gente hay culturalmente si alguien quiere actividades culturales en chile tiene que ir a santiago que es donde están los teatros principales hay diferentes obras ahí también es donde se hacen los conciertos más grandes de hecho normalmente no vienen a otras regiones de chile que es lamentable también porque aquí también sería interesante tener ese tipo de actividades y sobre cosas de chile de actividades como culturales ocio podrían visitar debajo del palacio de la moneda que es la casa de la moneda donde hay exposiciones de arte de también cineteca en ese sector así que puede ser una recomendación para para los oyentes y cuáles son los los famosos digamos famosos chilenos mundialmente bueno yo creo que actualmente la persona más famosa de chile debe ser pedro pascal pedro pascal que es el actor de mandalorian de disney no como dices de way él es el actor ese actor es chileno así que pedro pascal y en el mundo de la música tomar allá que probablemente no sé si mucha gente lo conoce pero tomar allá es el vocalista de una banda de trash metal que es slayer así y él nació en viña del mar así que tomar allá también es un chileno famoso de hecho bueno él actualmente tiene nacionalidad estadounidense pero la última vez que vino a chile en viña del mar que es la ciudad donde él nació le hicieron un reconocimiento por su por su trayectoria entonces él sería uno de los chilenos más famosos y del mundo del arte diría que pablo nerúa un poeta que bueno recibe un previo nobel que falleció en los años 70 y que es uno de los exponentes de la literatura más importante de latinoamérica si sus poemas son bastante famosos y bueno yo quería también preguntarte sobre el transporte allí en chile porque al ser un país tan largo tan largo tan largo cómo suele viajar la gente mira la forma principal por muchos años fue viajar en bus en bus en bus entre ciudades entonces normalmente si yo quería ir a santiago tomaba un bus que tomaba seis horas seis horas de viaje y hablar de seis o siete horas de viaje para un chileno en bus como el recorrido normal he escuchado que para la gente de europa eso está lejísimos lejísimos aquí aquí en españa ya dos horas ya bueno se puede aceptar pero más de dos horas ya está muy lejos no no aquí es común estos viajes largos de seis siete horas en bus así que esa fue por mucho tiempo el transporte principal debo mencionar que las carreteras de chile en general están en muy buen estado y que normalmente cuando los extranjeros llegan les llama la atención eso entonces los viajes realmente no tienen muchas complicaciones afortunadamente en bus pero en los años recientes también se ha vuelto común viajar en avión porque ha sido más asequible el precio para poder viajar de esta forma el problema de avión es que muchos de las paradas de avión tienen que hacerse en santiago entonces si tú vas quieres si yo quiero ir directamente a la zona norte desde donde yo vivo primero tiene que hacer una parada en santiago y de ahí tomar un vuelo que que me lleva y lo mismo con los vuelos internacionales yo desde mi región no puedo hacer un vuelo internacional tengo que ir a santiago y de ahí salen todos los vuelos internacionales de personas un sitio para hacer escala no obligatorio santiago obligatorio para ese tipo de escala y bueno ya sabes que que yo quiero ir a chile me gustaría ir a chile pronto que me recomendarías como itinerario por dónde empezar si ya sé que tengo que pasar por chile por dónde debería empezar para recorrer toda chile bueno vas a comenzar definitivamente por santiago porque no puedes llegar a otras regiones directamente yo te aconsejaría si si llega a santiago ir a la zona norte comenzar desde arica que es la ciudad que está en la frontera con con perú en esa zona y visitar el morro de arica que es una elevación de tierra que está presente ahí donde se puede ver toda la ciudad y desde arica comenzar a bajar a otras partes de arica después puedes pasar a a la zona bueno a al valle de la luna que queda en el desierto de atacama hay recorridos en en bicicleta que se pueden hacer luego del valle de la luna ir más a la zona sur entonces desde arica ir bajando ir bajando a diferentes zonas del sur y ya desde arica vas a ver el contraste con la zona sur porque arica te vas a dar cuenta que es desértico no hay casi vegetación y vas a ver el contraste con la zona sur donde está lleno de bosque y es muy bonito y eso hacerlo en en autobús no hoy en día en en avión te recomendaría avión porque en bus por ejemplo de santiago hasta arica son 24 horas en bus aproximadamente que ya eso eso ya sí es bastante y además que el problema yo de hecho hace algunos años hice un recorrido desde santiago hasta arica son 2000 kilómetros y lo hice mochileando que bueno para la gente que que no sabes cuando tú haces dedo en la carretera para que la gente te dé un buen aventón y el paisaje es muy monótono en el desierto entonces te recomendaría a la gente hoy en día que que lo hagan avión que vaya a distintos destinos en avión y vale entonces llegaría hasta casi a la altura de santiago no claro y después y después ir bajando quizás pasará la donde se pone interesante en la zona sur puede ser la parte de pucón donde hay lagos está también el volcán villarrica en ese sector un volcán que tiene una 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 cumbre nevada y es muy bonito una zona muy bonita como en esa ayuda con como en esa zona llueve mucho siempre hay una vegetación abundante también y después desde esta zona pasar a la isla de chiloé que es la puerta de entrada a la patagonia y chiloé que es lo más característico son bueno tienen iglesias muy antiguas y también es una zona que está llena de leyendas en chile hay muchas leyendas está por ejemplo la leyenda de la pinco ya que es una mujer es una sirena básicamente es una sirena y cuando ella mira al mar hay abundancia entonces es un buen tiempo para los pescadores y cuando ya está enojada con los pescadores porque han sobreexplotado al mar ella no mira hacia el mar y no hay abundancia de peces entonces hay como algunas celebraciones con este tipo de personajes en la zona sur muy bien y bueno pues ya para terminar qué te parece si hacemos una voy a hacerte un vamos a hacer una pequeña competición de vocabulario ya que hay algunas palabras diferentes entre el español de españa y el español de de chile claro estás preparado vamos a ver mira aquí en españa decimos a la prenda de ropa camiseta como se dice en chile polera polera vale polera tío o tía para decir el chico tío hueón o hueona pero con amigos cercanas ya cuando hay confianza puedes decir hueón si lo dices la primera vez que interactúas con alguien no se ve bien vale entonces cuidado con esa palabra para decir guay qué guay bacán 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 la cena la 11 la 11 como el número como el número tal cual si la 11 que era una palabra código en el pasado de aguardiente una bebida alcohólica que los trabajadores decían vamos a tomar 11 para decir vamos a tomar aguardiente a eso de las 6 7 pero que después perdió el sentido de ser aguardiente para referirse a la comida que uno come alrededor de las 6 o 7 de la tarde que curioso no de aguardiente a cena sí el pimiento el chile aquí 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 el vale el aguacate la palta los chismes los caúines vale chisme como cotilleo no correcto caúines acá el calabacín zapallo italiano zapallo italiano vale porque la cala la calabaza zapallo normal vale zapallo normal calabaza y calabacín zapallo italiano y la fruta fresa la frutilla frutilla y el digamos el zumo de esa fruta el zumo el jugo jugo de frutilla jugo curioso bien pues muy bien pues nada más marco donde donde te podemos encontrar bueno si alguien está interesado y quiere conocer un poco más de la cultura latinoamericana tengo un podcast que se llama aprende español con latin l y lo encuentran en las mayores aplicaciones de podcast para saber más información pueden visitar el sitio web www.latinl.com y también trabajo en un proyecto con el sitio web profe de l un podcast que se llama trotamundo del español donde hay un podcast y además actividades didácticas relacionadas con con ese podcast que están disponibles en gratis en la en sitio web muy bien pues muchas gracias marco por por tu visita aquí a mi podcast y y nada pues espero verte pronto gracias a ti por la invitación y bueno cuando venga a chile ahí hacemos algo eso seguro venga hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video.